Hola amigos, bienvenidos a Noticias del Agro. Les saluda Karina Zarzalejo. A continuación les mostramos los titulares más destacados del día de hoy. Productores agrícolas de Venezuela se movilizaron a la ciudad de Caracas. En Argentina descubren nuevo método para la detección de la arroya en la caña de azúcar. Perú fortalece las relaciones con Estados Unidos para el comercio de productos agrícolas. Gobierno de Argentina creará un fondo de 150 millones de dólares para productos biotecnológicos. No se pierda la ampliación de estas y otras notas informativas a continuación por Noticias del Agro. Amigos, así le damos inicio a esta ronda informativa. Comenzamos. Más de 600 productores agrícolas de Venezuela se movilizaron a la ciudad de Caracas, donde reclamaron sus derechos y reivindicaciones para tener una rentabilidad mínima en los planes de siembra programados en el país. El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela reiteró que los productores no pueden emprender una lucha de manera aislada. Mientras que los productores manifestaron que la atención por parte del gobierno es la única vía para resolver el problema de abastecimiento nacional y sustituir la importación por la producción agrícola nacional. Destacaron que ya se inició la temporada de lluvias en los estados de Portuguesa y Barinas y los productores solo cuentan con el 30% de insumos en los galpones. La sequía ha provocado en Chile quiebras y remates en el agro, por lo que la Sociedad Agrícola del Norte ha realizado diversas gestiones para conseguir apoyo que permita la reprogramación de deudas y la reinversión para continuar con la producción. La situación ha afectado a pequeños, medianos y grandes productores, lo que ha llevado a la quiebra de siete empresas históricas en la zona. Es por ello que la Sociedad Agrícola se encuentra buscando la conformación de una mesa técnica con el fin de desarrollar una respuesta financiera a la delicada situación de la agricultura. En Argentina, investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria descubren un nuevo método para detectar la arroya en la caña de azúcar. El Laboratorio de Fitopatología del INTA desarrolló una técnica para el diagnóstico de las rollas marrón y anaranjadas que generan pérdidas de rendimiento hasta un 50%. Según los investigadores, se trata de un método rápido, confiable y económico que tiene la capacidad de analizar a las dos enfermedades en una sola reacción. Hay que destacar que este descubrimiento es muy importante debido a que la producción de caña de azúcar es clave en la economía regional de Argentina que alcanzó una producción en las últimas tres campañas de 2.2 millones de toneladas de este producto. En Venezuela, específicamente en el estado Táchira, la producción de papa ha alcanzado las 15 y 18 toneladas por hectárea. Así lo informó el Ministerio de Agricultura y Tierras, quien explicó que la producción se debió gracias a la siembra de una semilla certificada importada desde Canadá. La semilla fue entregada a más de 300 productores de la región, quienes ya han sembrado 200 hectáreas. Y según el ministro, la producción de papas se ubicará en 550.000 toneladas en 20.500 hectáreas en todo el territorio nacional. Cabe señalar que esta entidad andina produce otros productos tales como la remolacha, el cilantro, el repollo, la lechuga, la cebolla y más. En Colombia se crea una papa genéticamente modificada, desarrollada para ser resistente a la polilla guatemalteca, con el fin de ayudar a los agricultores de este producto que ha sufrido grandes pérdidas. Este proyecto es desarrollado en la Corporación para Investigaciones Biológicas en Colombia, quienes han logrado obtener dos líneas de papas prometedoras genéticamente modificadas. Gracias a la creación de esta tecnología, los productores ven beneficios en la protección de sus cultivos, frente a las plagas, también un mejor manejo de sus cultivos y por ende ahorran costos de producción y aumentan su productividad. Según los investigadores, el producto podría estar al alcance de los agricultores en unos tres años, ya que aún no cuenta con las pruebas de inocuidad y las pruebas agronómicas. Amigos, y con esto marcamos una pausa comercial y ya volvemos. ¡Gracias!